Si usted es trabajador agrícola y está buscando apoyo y recursos relacionados con el COVID-19 para usted y su familia, lo invitamos a visitar la página oregonpof.org. Ahí encontrará una lista de socios comunitarios que pueden ayudarle y que pertenecen al programa de Servicios para Campesinos o POF por sus siglas en inglés. Para encontrar más recursos, recuerde, visite oregonpof.org.